La mesa ya está servida como siempre, fíjate vos, sana tentación, Javi, vos mirás esta mesa y mirás estos sanguchitos y no le entras con amor, así está el régimen y hay cosas que no se pueden decir que no. No, no, imagínate, mirá los armos con lechuguita, con tomate y encima el pan es integral y tiene semillas, o sea que bueno, es una harina refinada, no es la misma. Está balanceado. Está balanceado porque eso es lo que logra siempre sana tentación, es darte de alguna manera una alimentación sana y que a la vez sea saludable. Vos podés entrar a la página de sana tentación y te vas a encontrar con dulce, con salado, te vas a encontrar algunas bandejitas como para regalar, por si se te pasó el día de la madre, dijiste, pero no tenía plata, ya cobraste, hoy están cobrando los estatales, así que seguramente plata va a haber. Ya tenés acá un combo para regalar y nos dio también, aparte de los sanguchitos que se ven muy, pero muy ricos, las barritas saludables que tenemos en todos los gustos, yo voy a agarrar acá una, ¿sí? Dice con arándanos, mirá no tengo los, ¿por qué no tengo los lentes? Ahora me doy cuenta, pero mirá que bien la tecnología que supuse que era arándanos, esta tiene arándanos, ¿sí? Yo te diría a ver, Javi, agarra esta para ver qué es lo que tiene, porque yo ya no leo. Chocolate. Chocolate, ¿cuál te gusta más a vos? Chocolate. Bueno, el chocolate va a ser para vos, yo me voy a llevar a la de arándanos, tienen pasas, tienen granola, ah, y trajo panqueques, escuchá, qué rico, panqueques integrales. Entonces vos le podés poner dulce de leche, yo tengo uno que tomo con stevia, ¿sí? Que es liviano, con miel, le podés poner lo que vos quieras, mirá, los panqueques ya están listos, mirá qué rica posibilidad que te da, para tener un desayuno diferente, conlleva hierba orgánica, con sabor a manzanilla con anís, tenés con limón y jengibre, con chocolate. No, agarrás con mate y subiste a la moto nomás. No, déjate llevar, se llama esto, así que agradecerles a Sana Tentación por siempre tener tan buen gusto para la presentación y eligió el color rosa debido a que es el mes que ya estamos por terminar del mes contra la lucha contra el cáncer. Así que un beso enorme por esta hermosa y saludable mesa. Después vamos a Eliluján. Vos no sabés lo que son estos productos. Vienen ya frisados y son como caseros. La señora es como si te los hiciera tu abuela. Son riquísimos. Hay milanesas que son de pollo, de jamón y queso, las empanaditas vienen rellenas con pollo, pero no, viste, como la yoticería. No, como echas en tu casa. Y tenés la opción también porque nos da las prepisas chiquitas de integral o la harina común, por si no te cuidás y podés comer de lo demás, podés. Si no, en la prepisa mayor. Así que un beso enorme porque realmente todos los viernes estamos tan bien acompañados con buenos alimentos. Buenos, ricos y imposible. A vos sí, por ejemplo. ¿Te gustan las empanadas? ¿Qué gusto preferís? ¿Jamón, queso, pollo o carne? En ese orden. Ah, buen escorpión. No, es que siempre he sido de muy buen comer, siempre y todo me gusta. No hay algo que no me guste. ¿Te cuesta tener que llevar un régimen? Me cuesta mucho. Es que es duro, viste. Es duro. Es duro porque la comida es tan rica y cuando comes decís, la vida es una. Después. Claro, después cuando pasó la vida es una, te da cuenta que tenés no una, tenés dos vidas en un cuerpo. En un cuerpo, exactamente. Y tenemos como siempre los productos porque tenemos de la doctora Verónica Godoy nos trajo ayer unas cremas hidratantes para el cuerpo que también se pueden ir. Mochilas, perfumes de baguette, sí, de ponilla que nos tiene unos, me regaló uno a mí para el Día de la Madre, espectacular. Tati, joyas Tati, que son accesorios, que son todas, no son de oro ni de plata, pero tienen un buen material que no se te va a desteñir jamás. Así que tenemos en Igalia y también JG, que obviamente son nuestras asistencias técnicas. ¿Se te rompe el celular? ¿Se te perdió algo? El Gusti Cortés te lo arregla. Vos no sabes, es un genio, un genio. Solamente que conmigo se porta mal, me está debiendo una memoria. No, ya le llegó. Así que un beso, Gusti, que se mejore. Nosotros tenemos que seguir. Dale. ¿Vamos? Arranquemos. Vamos a arrancar. Vamos con la segunda parte. Vamos a ver qué nos pone Gabigol, qué nos va a dar nuestro querido invitado de hoy, Scorpion, Javi Novaro. A ver, largarme un tema. Ah, bien, bien. ¿Te gusta alguna música en especial? Me gusta mucho el reggaetón. Mucho, mucho. Creo que es como mi favorito y de ahí despego como para abajo y me adapto, pero creo que el reggaetón es lo más... Y es que fue furor cuando arrancaron los ritmos latinos. Partieron con Daddy Yankee. Es el rey. Es el rey. Así que, bueno. Ahí arrancamos. Dejamos el mate. Preparate para la segunda parte. Vamos acá. Mira, Javi, si te hago preguntas personales, las contestás. Dale. ¡Ese, Scorpion! Bueno, empezamos. Vamos a hablar del tema discriminación a los dark queen. Bien. ¿Cómo viene la mano con eso? Hoy en día... ¿Te sigues sintiendo la discriminación? No, no tanto. Muy explodícamente porque, bueno, es... No escapa de los memes o de a veces de... Sí. Y es todo un proceso de la misma sociedad, de uno mismo ir construyendo esto, haciéndolo normal, por decirlo de alguna manera. Bien. Mostrarnos tal cual somos y que se torne algo parte de la sociedad. Sí, natural. Y no estar escondidos... Tal cual. Ya sea en un boliche o en fiestas... O en bares. Exactamente. Sino que sea como más trascendental poder estar en cualquier lado. Y que la gente lo tome como algo normal, como cualquier otra persona normal que está trabajando. Ahora, ¿cómo se sintió en tu casa la primera vez que te... Dark Queen... Drag Queen. Drag Queen. Cuando hiciste tu primera transformación, ¿cómo fue? ¿Cómo lo tomaron en tu casa? Y... Raro. Les cuesta, obviamente. ¿Ah, les cuesta hasta ahora? No, hasta ahora ya no. Y hace cansar. Al principio, al principio sí. Siempre fue como el miedo de... Más que nada el miedo a lo que me puede llegar a pasar. Bien. Por estar, por ejemplo, vestido de drag queen. Porque las noticias también influyen un montón en la cabeza de la gente. Entonces ves ahora un asesinato de homofobia. Ah, es verdad. Asesinato de esto. Todo, mayormente homofobia. Entonces, mi mamá como que... Mi mamá era la que más miedo tenía. Bonita. Y sentía como ese miedo de sentir que estoy muy expuesto estando, por ejemplo, de drag queen. Bien. Entonces, a que me pase algo, ¿eh? Ser el miedo. No el miedo en sí de lo que pueda llegar a ser yo, Modra. Sino el miedo a lo que la sociedad me pudiera llegar a ser. Perfecto. Pero hoy en día yo no. Ya les mostré por ahí esto de la normalidad y que no es que pasa nada. Y que es parte de la sociedad. Vamos a otro paso, ¿eh? Acá adelante. ¿Has sufrido, has tenido alguna situación como que estuvo a punto ahí y después se quedó en la nada? No. ¿No? Creo que también influye un montón el hecho de mi altura y mi contextura física. Entonces, es como que... Es jodido meterse con una escorpiana. Es jodido, claro. Entonces, la piensan. Sí, es verdad. Buscan como a los más chiquititos, que sé. Pero conmigo, no. Y siempre yo de por sí tengo como cara de... Tengo cara de enojado. Siempre me dicen. Pero es mi cara normal. Sí, sí. Nada que ver. Son más dulces vos. Sí. Es que el escorpiano tiene la presencia. Escondemos el dulce porque no nos gusta tampoco que nos lastimen. Que no. Exactamente. ¿Estás en pareja? No. Hace años que no. Ay, papá, papito, mirá lo que tenemos acá, el bombón asesino. Pero, ¿por elección? Porque has dicho, tuve mala suerte en los amores. Tuve malas experiencias, sí. Una, en realidad. Y eso me marcó para decir, de verdad, invertir tiempo en alguien, al menos yo. Una apreciación personal. Perder tiempo en alguien. Así lo tomé yo. Bueno, eso. Tiempo que podía hacer. Yo de por piano te voy a decir. De todo se aprende. De todo se aprende. De todo pasa. El que pase por al lado y te haga daño o no te haga daño, es una enseñanza. Uno aprende. ¿Sí? Ahí tenemos un mensaje que recién decía. No, ahí atrás, mira. Ay, estás como loco. Ahí estoy encarnizado. Encarnizado. Ahí dice, hola Karina, soy de 25 de mayo. 25 de mayo, dice. Casuarina, te veo todos los días. Me encanta tu programa. Quiero participar de las tres últimas. Ahora, son 302, pero ya estás participando. ¿Pero el nombre? Karina. Claro. Ah, no. Y recién había uno que decía que le encanta la sencillez de Javi. ¿Sí? Que sos un tipo muy sencillo y muy buena persona. Ahí. Cuando vas a los departamentos, por ejemplo, cuando estás en Angaco, más allá de que vos hayas sido de Angaco, la gente es distinta a la de la capital, ¿no es cierto? ¿O le cuesta en el tema baile? Le cuesta un poco. ¿Sí? En la capital como que ves que es como algo más normal. Sí. Como que se disfruta más destapado. Y hay muchos niños. Que no les conecta bailar en la venera, en el parque. Allá vas a una plaza de San Martín, por ejemplo. Arranco el otro fin de semana en San Martín, viernes. No quieren saber nada con la plaza. No les gusta que las miren. ¿Sí? Pero bueno, esas son estructuras que se van a ir rompiendo de a poco. Claro. Encontro de más gasta. Javi, hermoso Javi. Sencillez absoluta. Abrazo enorme. Lindo programa, como siempre, Alejandra. Mirá, qué piropo. Qué lindo mensaje. Muy lindo. Muy bien. ¿Y vos cuándo vas, por ejemplo, con tus amigos a bailar? Tirá los pasos de eso. ¿Te hacés notar? Porque el escorpión no le gusta. No, a ver, sí es como, se nota que soy bailarín, pero porque soy grandote y por ahí hago, por ejemplo, estoy bailando como esto. Y a muchos les cuesta, entonces como que se dan cuenta que soy bailarín, pero más de eso, no, no es que estoy acomodándolo todo, no. Excepto, ya son cuatro o cinco de la mañana y. Pablo, me estaba haciendo una pregunta y justo le estaba prestando atención a Javi, no le pude escuchar bien la pregunta. ¿Conocías a Pandora? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Supiste lo que le pasó en el bar, que la discriminaron? Sí, a ella de Cosmopolitan. Ajá. Las dos. Bueno, ¿qué pensás de eso? Eh, es lo que te decía ahora, siguen habiendo esos momentos que está todo bien y igual peto momentos. Pero, está bien que exista el reclamo para que vean estos propietarios del bar, es como que digan, y bueno, si tuvimos un error y sepan también como. Disculpar y remendar un error. Exactamente. Siempre alguien lo tiene que pagar, lamentablemente. Siempre. Y, pero, como te digo, está bueno que existe el reclamo y la exposición de lo que pasó. No quedársela a nada porque es ahí donde. No quedarse fallado tampoco. Es ahí donde muere la sociedad. ¿Qué les dirías, por ejemplo, que en la casa están los chicos, las chicas ahí mirando y que les gustaría incursionar y que están en esa, viste, no sé, porque tienen miedo a veces de decir soy esto, por el miedo a que me va a juzgar mi mamá, mi papá, porque se van a enojar. ¿Cómo arranca eso? ¿Qué les dirías vos a ellos? Y es difícil, es difícil, pero cuando agarrás coraje es como todo. Si no dependés del qué dirán, te va a ayudar un montón eso. Y sobre todo pensar esto, que la vida es una sola, o sea, si no lo hiciste ahora, no lo vas a hacer nunca más. ¿Cuándo lo vas a hacer? Es lo que, es mi pensamiento. No podés vivir reprimido con tus sentimientos, con tus deseos, con lo que a vos elegís. Porque más allá, yo siempre tengo este concepto de mamá. A mi hija las traje, sí, yo no pedí, quiero ojo celeste, lluvia, ni morocha, ni alta, ni baja. Es lo que Dios me dio, ¿sí? En base a eso les doy la educación, lo que corresponde, las guías. Pero ya después hay que respetar porque son seres humanos. Totalmente. Y uno también tuvo el proceso de joven. No olvidarse de eso. No olvidarse de eso. Todo el proceso que tuvo. Y de adaptarse, porque fuera de que tenemos una escuela vieja. Sí. Está en los medios, está en las redes, esto de qué se usa. Con el centro de las redes también ayuda a abrir un poco. Ahí tenemos un mensaje que dice, buen día Karina, dice el programa, está hermoso y un bombón. ¿Quién te acompaña? Soy Sandra, 570. Mira a Sandra. Con todo Sandra, tempranito nomás. Ah, eso hay, hay un concepto, un mal concepto. ¿Sos dark o sos gay? No, soy gay. Ahí está. El drag es como un complemento. Ah, bien, bien. Vos sacame porque soy como la señora, el señor que está atrás de la pantalla y que por ahí no es porque discriminemos, que no sabemos. Sí, la ignorancia, pero porque no, no, es esto que existe de... No andamos en el tema. Y no hay como un instructivo en la televisión, lo tenés que buscar. Y hoy en día, a ver, es increíble como desde más chicos, las generaciones se asumen desde menos de 10 años, ya tenés chicas trans, chicos trans. Entonces, como que lo que antes no se podía, hoy existe, esa permisividad de dejar ser al otro. Mirá, ahí tenemos un mensaje que estamos hablando, dice, hola Karina, hermoso el programa. Desde hoy, siempre apoyando a mi amigo tan talentoso y luchador, Javi, sos lo más, te quiero, soy Nati Quiroga. Ay, una amiga de muchos, muchos años. Mi vida, por supuesto. Que siempre, es de esos amigos, viste, que no los ves. Pero están siempre. Pero están siempre. Ahora. Siempre, en fechas especiales, entonces siempre está con el mensajito o en momentos que uno por ahí nos necesitamos. Es que no se pasa, estar arriba del otro. Exactamente. Es estar. Ahora, ¿te molesta si a vos te lo vienen, te lo pregunto a un chico, te lo pregunto a una chica, que te digan cuál es la diferencia? No, para nada. O que te digan, sos gay. No, a mí particularmente no me molesta. Creo que a nadie le molestaría porque estamos en esta etapa de concientizar y de enseñar. Entonces, está bueno que pregunten antes que saquen sus posiciones y hagan caras, por ejemplo. Darte un ejemplo de lo que puede llegar a pasar en vez de preguntarte. Exacto. Saquen conclusiones y te hagan caras o piensen o hablen a la espalda. Es preferible de frente preguntar y uno decir, ¿elijo qué decir o no? Bueno, vamos a mandar un saludo y le vamos a meter con la coreografía. Dale. Dice, a ver. María Magdalena Marín, de 86 años, nos ve, 85, nos ve todos los días. Un beso. Un beso a Magdalena, me encanta. Con esa edad, estoy atrás de la pantalla. Es la suegra de Aldo. Nuestro... Ahí, está la mamá, me encanta. Qué lindo. No salen al aire, pero están trabajando como nuestro director, nuestra también la productora, los chicos de cámara, todos. Mirá, larguemos pasos para que desafiemos a la gente. Tengo un temita en mente. Un tema, decíselo. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Acordate que estoy yo y que no sé nada. No, es tranquila, cobre. Aquí está Don Luis, Don Cacho. Estamos todos. Doña Luisa. No, eh. La Alicia. El tema es como rápido, pero es como el golpe de... Bien, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a ir al corte para que lo busque y volvemos enseguida. ¿Te parece? Eso. Vale, vamos al corte y ya venimos con más sentitas que va a ver. No, 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 no.